¿Qué es lo que te ha hecho en muchas ocasiones? Nosotros nos tiramos mucho del apego, entonces es verdad que también era muy complicado, pero sí que es verdad que es de valorar lo que se ha trabajado aquí dentro, las horas sin descanso, pero si algo sacó positivo de esta pandemia es el volver a conocer, es decir, el reconocer el equipo que tiene las ASAS y la unión que esto ha creado, porque posiblemente sea la única fortaleza que podamos sacar del COVID-19.